hola mi nombre es ocho en el aire inglés y es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida cáncer en este mes de septiembre te traigo una lectura con mis cartas una carta con oricha dándote un consejo dos cartas marcando un símbolo numérico que te va a regir de 15 a 21 días recuerda esto es una tirada general de aquí tú vas a tomar lo que te vaya acomodando con tu mes lo demás que no te acomode déjalo ir la primera carta que está saliendo que es la carta del oricha es el oricha rumila es el profeta de la religión yoruba enviado por lodumare o sea dios a fiscalizar los nacimientos y los decesos a las muertes y en el desarrollo de los seres humanos y las otras especies es el adivino el dueño del oráculo por excelencia el intérprete de ifa en lo católico estamos sincretizando los con san francisco de así esta es una carta que te está augurando éxito que dice que la espera no ha sido en vano que a veces tú quizás querías que las cosas llegaran en el mismo momento pero dice que todo tiene su tiempo y que llega a su tiempo aquí dice que es como que la persona está abriendo los ojos y está encontrando las personas que le estaban engañando o está reconociendo las personas que no están a su lado a su favor esta es una carta que habla de independencia de romper ataduras de salir de situaciones que donde usted estaba como especie de una esclavitud o que tenía que estarle haciendo el trabajo a alguien habla también mucho de cambio o de de situaciones que la persona tiene que irse de un lugar y encontrar otro trabajo o que aparece otro trabajo porque dice que es como que quizás las personas que estaban en ese lugar le estaban haciendo un poco incómodo a usted en los momentos que usted se pasaba trabajando allí aquí habla mucho también de economizar esta es una carta que le está diciendo que ahorres un poco para que en el futuro en el mañana los planes o proyectos que tengas puedas realizarlo porque dice que la economía es fundamental aquí está hablando de la protección de los hijos de estar al pendiente o al tanto de lo que está sucediendo con tus hijos de triunfos de sueños que se están realizando dice que hay algo que está terminando en tu vida o sea quizás puede ser una situación que estabas con alguna penitencia o algún problema de de justicia o cosas legales y dice que eso está recibiendo una buena noticia se está hablando también esta carta de de viajes de un negocio que se emprende o se retoma quizás tú tenía algún negocio pequeño y estabas como estancado paralizado quizás no tenías dinero para moverlo y como que surge una nueva oportunidad una unión una alianza o algo y esto te ayuda a salir dice que tienes que cuidarte que no seas víctima de engaños o fraude aquí esta carta y el orichar un mila te está diciendo un consejo cada obstáculo vencido es una historia que estamos conquistando merecemos y tenemos la suerte de estar vivos es lo que tienes que agradecer aquí dice que la persona no debe de lamentarse tanto dice que más bien debe de actuar no quedarse esperando a que las cosas lleguen de seguir avanzando sobre todo espiritualmente porque esto es una carta que te está hablando de la espiritualidad de crecer en el ámbito espiritual aquí habla mucho de que dediques tiempo a tu bóveda espiritual a tus orichas a tus santos si tienes tu altar a rezar dice que la conexión con la espiritualidad está en la palabra en lo que el hombre reza o lo que el hombre le pide a esos orichas o a esos santos para que la persona pueda vencer dificultades y fortalecerse en la parte espiritual aquí también está diciendo mucho que la persona si estaba pasando depresiones o tenía como miedos quizás no estaba durmiendo bien dice que la persona tiene que hacerse rogaciones de cabeza que trate de lavarse la cabeza varias veces en el mes al menos tres veces en el mes al menos una vez por semana es lo más recomendable con agua de coco y también que trate de conseguir algún algún jabón que sea de coco con lufa la lufa el estropajo como le dicen de coco y lufa y bañarse en el cuerpo y bañarse con leche cruda o sea leche de vaca o leche de chiva y darse el baño con ese jabón de coco pasárselo por todo el cuerpo para la que persona pueda como estar en tranquilidad o en paz para depurar aquí habla de envidias que a veces las personas generan hacia usted quizás usted se siente como una persona normal que no tiene ningún atributo o que no tiene cosas que envidiar pero siempre las personas le envidian algo dice que siempre va a haber desconfiado tiene que desconfiar o va a haber alguna desconfianza en esas personas porque dice que a veces usted brinda una amistad sincera y esas personas quieren aprovecharse de su amistad o quieren buscar algo que quitarle a usted dice que usted tiene como que abrir los ojos y hacer cambios en su vida apartar un poco y ser un poco más desconfiado sobre todo aquí habla también de hacer saumerios de limpiar la casa con humo de vez en cuando regar agua hielo flores en su casa para refrescar y que la prosperidad le llegue dice que también hágase baños con flores de distintos colores bastante canela miel de abeja en cosas que atraigan la hierbabuena la mejorana todas estas hierbas las puede ligar con las flores y hacerse baños de los hombros hacia abajo y echarle muchas lociones varios tipos de lociones agua de florida 1800 agua de cananga de diferentes lociones que tenga siete potencias cualquiera se le echa un chorrito de todas esas lociones se da sus baños para refrescar y atraer la abundancia y la prosperidad esta es una carta que te está diciendo o dando una bendición dice irotokuna un bien que viene de repente o sea espera una sorpresa espera algo bueno que está llegando este en este mes de septiembre para ti las cartas que le siguen son el 9 de coco y el 12 de coco está dando un signo que es 9 12 o satón tie y la te está diciendo en este signo tanto da el cántaro hasta la fuente hasta que se rompe a veces la persona está estaruda y sigue insistiendo insistiendo en las cosas que a veces no debe de insistir y tiene que abrir los ojos porque dice que hay fracasos que llegan fracasado por revoltoso caldí candil del vertedero es otro refrán que dice el viento levanta la candela el agua la apaga las palabras del bocón llevan a una discusión el barco con velas pero sin capitán no llega a puerto seguro ají ají pica al que ají come la persona no debe ser porfiada la persona me entiende tiene que analizar las cosas de este es un signo que la persona tiene que llevarse razonar mucho y antes de actuar porque dice que a lo loco si haces las cosas me entiende sin orientación no llegas a ninguna parte ahorita que te están aconsejando en este signo son 81 ya el agua gallu o batalla o bajo duda es uno de los espíritus de los ancestros de los muertos o un babalú ayer o sea san lázaro llegó a yo que dice que aquí la persona se encuentra detenido en acción y pensamiento dice que hay cosas que no están moviéndose o no están funcionando la persona tiene que cuidarse también mucho la salud porque dice que aquí se puede perder la salud sobre todo la salud emocional pues dice que esto es un signo que rige mucho la cabeza dice que la persona tiene que ponerse en acción para evolucionar si usted tiene que hacer el boh hacer limpieza hacer muchas cosas y pensar en usted que a veces la persona se despreocupa de la misma persona y empieza a atender quizás a un hermano familiar un amigo y ayudarla y se va olvidando de él y la persona que necesita ayuda en estos momentos es usted dice que aquí tiene que lograr sus triunfos y sostenerlos no es lograr las metas y abandonarse de esas metas porque dice que lo que es fácil llega fácil se puede ir le está diciendo evitar conflictos con familiares aquí dice que si usted puede y hay solución porque a veces hay discusiones con hermanos o familiares que no tienen arreglo no tienen solución ya esos déjelos y aparte los de su vida pero si usted puede hacer las paces con estas personas o su familiar y volver a recobrar a su familia dice que trate de intentarlo en caso de que no se pueda ya déjelo por vencido todas las cosas dice que aquí la persona debe de ser franca evitar las mentiras es un signo que habla mucho de herencias tanto materiales como espirituales hay cosas espirituales que quizás la persona está recibiendo de sus a sus ancestros de quizás de su padre de su abuelo o espíritu que vienen acompañándolo en su cuadro espiritual y la persona le están le están ayudando aquí dice que no hable demasiado porque dice que puede mantener en alerta o avisarle a sus enemigos de sus pasos dice que el peor enemigo es usted mismo por hablar sus cosas que a veces las personas debemos guardar secretos hay cosas que para que se logren tienen que hacerse en silencio este es un odo o sea un signo que es como el carnaval se sabe cómo empieza con mucha música mucha alegría al final puede haber broncas puede haber situaciones que aparecen de momento dice que por eso usted tiene que estar me entiende alerta dice que entre más amigos usted tenga más enemigos va a tener este es un signo que le está diciendo que usted tiene que tener los amigos que le sobren que usted cuente sus amigos con la palma de una mano y le sobren dedos de esa mano para para sus amigos porque dice que no todas las personas que se acercan a usted se acercan con buena con buenas intenciones aquí dice que a veces la donde acaba la amistad las relaciones y los negocios se destruyen dice que usted tiene que ver con quién usted hace negocios esto es un signo que dice que la persona tiene que ser muy selectiva habla de personas hipócritas que se llaman amistades y a veces vienen con un disfraz una careta y lucen lucen una situación que a veces me entienden no es la que usted cree es un signo que dice que la aquí la mujer tiene que cuidarse mucho de infecciones en el interior de parásitos vaginales de secreciones de situaciones que el esposo quizás la puede enfermar habla de cambio o situaciones que la persona esté cambiando constantemente de pareja que tiene que cuidarse y protegerse sobre todo la mujer recomendaciones de este signo dice que el enemigo a veces lo tiene uno dentro de su casa que dice que a veces uno comparte con quizás esa pareja o ese familiar que dice que son personas que a veces siempre viven criticando las cosas que tú haces y no ven lo que a veces tú haces tienes acciones buenas y no están reconociendo las acciones buenas nada más te reconocen lo malo que haces o cuando te equivocas y dice que empieces a ver abrir los ojos y te des cuenta de que esa persona sabe la pareja o ese familiar o alguien me entiende que está en tu hogar ese es tu propio enemigo aquí habla mucho de que la persona tiene que tener cuidado con una infidelidad que usted cometa una infidelidad dice que a veces podemos no tener amor en el hogar encontrarnos alguien por la calle pero dice que puede tener un problema o una situación con su pareja con dice que tiene que tener mucho cuidado que haga las cosas y que sepa hacerla para que no haya una discusión no haya me entiende problemas de justicia porque dice que puede armarse algo y provocar me entiende a un traer consecuencias que dice que hay dos personas que pueden estar discutiendo por usted en este signo habla de esto aquí habla mucho de que la persona puede tener un enfermo de gravedad dice que habla de una persona mayor en el seno familiar puede ser quizás su abuelo bisabuelo alguna persona mayor que esté enfermo y dice que está es como que está marcando que ya están llegando los sus días finales o que la persona está padeciendo una enfermedad que ya le queda muy poco tiempo que debe de estar preparado para cuando llegue ese día le está diciendo en el signo aquí la persona dice que no porte armas encima aquí dice que tiene que cuidarse mucho las enfermedades de este signo dice o de este odum dice que debilidades en las defensas del organismo sobre todo me entiende hemorragias o problemas menstruales en caso de la mujer la garganta dice que se cuide mucho la garganta porque dice que aquí la persona es como muy susceptible a las infecciones de la garganta que dice que quizás usted hable con una persona que tenga gripe o cosas así y usted pueda ya al poco rato contagiarse con esa gripe o algo así habla de problemas en la piel de alergias problemas sanguíneos habla de la diabetes de leucemia de hemoglobina problemas de artritis o dolores en los huesos problemas muchos problemas óseos o osteoporosis habla mucho de problemas cardíacos de agitación de situaciones aquí habla mucho de úlceras y de acidez constante o de reflujo la persona puede estar pareciendo eso o gastritis aquí dice que la persona se le prohíbe comer palomas confabularse con otras personas aquí en este signo nace por primera vez el hombre primitivo cuando empieza a evolucionar biológicamente y la persona fueron los primeros que se vieron desnudo y comenzaron a usar ropa nace la nomenclatura científica la persona no puede decir mentiras piadosas en este es un signo que nace la obesidad dice que las diarreas el cáncer del útero fibromas en la mujer daños por hechicería dice que aquí en este signo habla mucho de que usted tiene que ver lo que come en la calle y en las casas que come porque dice que a veces el enemigo puede brindarle comidas y las las brujerías entren por la boca en este signo dice que hay que hacer muchos sacrificios sobre todo a la hija mío choronga dice que hay que sacrificar el conejo blanco con granos aceite de corojo huevos etcétera esto debe de hacerlo un babalao o una o su padrino santero que tenga esta esta deidad y también se marca un un voz con un chivo directo a la cabeza a dárselo a hecho oa el agua para que la persona salga de problemas que dice que aquí la persona como que no tiene estabilidad en su vida lo mismo puede ser económica en el laboral o los negocios en todo esto dice que aquí la persona dice que evite utilizar el color rojo dice que aquí la persona tiene que cuando se vista de color rojo dice que no salga mucho a la calle porque dice que la pueden confundir que más bien use ropa blanca me dice que aquí la persona quizás cuando viste el rojo como que puede ser por este signo quizás la persona puede ser hijo de changó y como que sea no sé como que el carácter le cambie cuando utilice el color rojo le está diciendo en este signo en este signo no hace también de hacerse un oparaldo para quitar como un muerto oscuro con un pollo dice que hay que darle un para un pollo a la sombra también dice que se le dan cuatro guío guío a los puntos cardinales y dice que esto es con hecho que esto sólo tiene que hacer su padrino babalao su padrino santero también dice que hay que ofrendarle muchas cosas dice que bollos o sea me como tamalitos de frijol carita a olla y chocolates dice que hay que ofrendárselo en prenderle vela ponerle flores a olla y pedirle mucho ya porque ya dice que le trae una bendición en lo que es el comercio en la economía o algo que usted y dice que también hay que pedirle a olla para una guerra que de la persona desea desea terminar que quizás sea una guerra con una expareja o algo así por el estilo habla de traslados de mudanza dice que aquí la persona como que quizás esté viviendo en un país que no sea el país que le que le corresponde o el país donde se sienta cómodo y que esté pasando mucho trabajo y habla de mudarse o de vivir a vivir a otro a otro lugar donde haya vencimiento de esos obstáculos dice que quizás usted esté en estos momentos esté pasando mucho trabajo por por salir de ese lugar donde usted está viviendo pero que lo va a lograr aquí dice que la persona tiene que hacerse muchos baños con kimbombó o limpiarse con calabaza para que la persona pueda salir adelante dice que en el comercio dice que usted tiene que hacer mucho esbo si tiene negocio es limpiarse limpiar mucho me entiende muchas limpias con con humo o sea que más hacer saumerios en su negocio para que pueda prosperar aquí dice que la persona tiene que crear tortugas en su casa y dejar las que caminen las tortugas hacerse muchas rogaciones de cabeza aquí habla mucho de lavarse el acero mieros o sea el miedo es limpiar las hojas y deshacelas en agua hasta que el agua se ponga verde luego colarla con hojas de ceiba y dice que lavarse la cabeza con hojas de ceiba para aclarar sus pensamientos sobre todo esto es dedicado mucho a batalla para que batalla le ayude a aclarar sus pensamientos que usted pueda salir de todos los problemas dice que aquí usted tiene que ofrendarle mucho el agua y a chango hacerle ofrendas ponerle a dimu o sea frutas comidas o cosas hacia chango ya ya el agua para que usted que los caminos se le abran bueno cáncer quiero darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar y dejarme llevarte este mensaje te estoy invitando a que te suscribas a mi canal que actives la campanita las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo mensualmente yo soy hecho en el aire inglés te regalo bendiciones para ti y para tu familia